Es una investigación bastante compleja, tiene muchos ribetes, a medida que vamos investigando se van abriendo distintas puertas y estamos tratando de determinar los motivos, los móviles que nos lleven a distintos sospechosos. Tenemos por lo menos tres líneas de investigación distintas en este momento. Se está trabajando y se está trabajando mucho, se está trabajando mucho. En estos ocho días que llevamos hemos firmado por lo menos 50 oficios, se han llevado y se van a llevar adelante allanamientos y estamos trabajando a full con el laboratorio forense, con el médico forense y con la bioquímica del Poder Judicial. Todos ellos nos van aportando datos, datos que luego tienen que ser desglosados, masticados, hablando en castellano y que van abriendo otras líneas de investigación. ¿Causa posible de la muerte? Primero, una primera asfixia en el cuello y luego la aspiración de barro y tierra, que es lo que se encontró y que es lo que en definitiva causó la muerte en las vías respiratorias de ella. ¿Mucho tiempo estuvo el cuerpo allí? El cuerpo fue hallado el lunes a las 19 horas aproximadamente y el deceso, según el informe preliminar de la autopsia, se habría producido durante el día domingo. Así que tenemos más o menos unas 24 horas con el cuerpo en ese lugar. ¿Cómo está caratulada la causa? En principio y con carácter preliminar que tienen todas las carátulas, las tipificaciones, está caratulado como femicidio a raíz de algunos rasgos de la investigación que no han sido dados a conocer y que no van a ser dados a conocer. Pero siempre con el carácter provisorio que tienen todas las carátulas hasta el momento que se imputa formalmente una persona delante del juez. Y así todo, la imputación tiene también carácter provisorio. Es decir, la carátula definitiva va a estar cuando la causa se eleve a juicio.